hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a topar el tema de cómo modificar el rotulado o cajetín de nuestro formato de hoja para ello venimos a formato de hoja y vamos a eliminar eliminamos sí a este vamos a posicionar un punto cuyo origen está en la posición 00 y aceptamos ya ahora tenemos el nuevo rotulado en un formato de wg en autocad para ello vamos a exportar a solidworks seleccionamos nuestro formato y venimos archivo exportar vamos a seleccionar bloque y guardamos esto es importante porque en donde ustedes colocan el origen se va a posicionar mediante esta operación que es de inserción entonces para ello vamos a seleccionar en el origen clickeamos y desaparece una vez que desaparece significa que está de forma correcta venimos nuevamente a solidworks y venimos a esta paleta de bloques si en un caso no les aparece el bloque vienen al final de al final de formato de hoja y barra de herramientas y prenden y apaga un bloque desde aquí ya venimos a la tercera opción que es insertar bloque damos clic examinar buscamos el elemento que guardamos anteriormente del formato de wg y abrimos en esta operación vamos a seleccionar el origen y aceptamos y ahí ya tenemos nuestro cajetín o rotulado para la edición damos clic derecho editar bloque y aquí ya nos da la opción para poder modificar nuestros nuestras palabras en este caso voy a sólo colocar placa base bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les sirva adiós y